Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sorocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Alejandro Sanz con Niña Pastori y la canción se llama Cuando nadie me ve. Nos vamos directamente al video y le damos play. Ah, es en vivo. Uy, ese también. A ver. No sé qué lugar sea este, no sé en qué estadio estén o qué país, pero se ve repleto también el estadio hasta arriba y la gente. Wow, qué bestia. Ok, vamos a seguir. Wow. Ahí está Alejandro Sanz. Ok. ¿Y quién toca el piano? A veces me elevo, doy mil boltenetas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento. Alejandro Sanz es un monstruo, es mágico, es espectacular. Alejandro Sanz sí lo he visto, sí lo he escuchado antes y sí me gusta. De su estilo es excelente. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas. Me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo aunque nunca me falles. A veces soy tuyo. Ese es el público, me imagino. A veces te juro de veras que siento. No darte la vida entera, darte solo esos momentos porque es tan difícil vivir. Solo es eso. Vivir solo es eso. Porque es tan difícil. Esa pasión ahí, ahí cuando está cantando, miren, solamente su rostro te transmite todo ese sentimiento, toda esa emoción. Qué lindo, me gusta. ¿Quién toca el piano? Miércoles, mira. Está llenecito el estadio, qué bestia. O sea, no hay espacio. Qué increíble. ¿Cuándo nadie me ve, puedo ser o no ser? No me limita la piel. Tampoco, a ella tampoco la he visto. Nunca he leído su nombre. Me han comentado mucho de ella, pero jamás la he visto cantar. Así que esta es mi primera vez viéndola a niña Pastori. Uy, uy, ahí vamos. Te escribo desde el centro de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida. Se encienden los versos. Qué oscura te puedo, lo siento. No acierto. No enciendas las luces que tengo desnudo. Uy, qué rico. Me gusta, me gusta el estilo. Y así bien segura, ya bien firme cuando está cantando. Me gustó. Me gustó la entrada, la introducción. Me gustó bastante. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Está emocionada ahí el público. Qué lindo, Dios mío. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Así estaría yo si voy a un concierto, señoras y señores, ahí llorando, en el público, cantando, tratando de cantar, porque las lágrimas me ganarían. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, no me lo es. Yes. Guau, qué tal, qué tal vos. A veces me elevo, doy mil voltareta. Te encierro en mis ojos, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque te silencio. Y es que a veces soy tuya. A veces te cuento. Te quiero. Te quiero. Qué lindo. Te quiero. Él está dando un beso. Qué lindo. Qué linda colaboración. Qué lindo. Los dos tonos de voz. Estas dos voces juntas increíbles. Que es mi música. Ale. Madrid. Madrid. Ok. Tengo a Paere. Están en Madrid. Ok. Está llorando, parece. Alejandro César. Uy, ese estilo español. Que se despierta por la mañana. Me llega al cielo de Galitana. Ay, caí. Caí. Ah, ok. Son dos canciones. Primero fue Cuando nadie me ve y ahora caí. Ok. Olé. 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 Me gusta. 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 Sí. Ah, no, sí. En un barquito. Me gusta. Me gusta. Qué grande es la música. Qué grande. Qué grande es la música definitivamente. Otra. 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 Ok. Otra. 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 Ah, ellos quieren más. Yo también quiero más, señoras y señores. Yo creo que me tengo que dar un viajecito a España en algún momento de mi vida y coincidir con algún concierto de cualquiera de estos artistas porque me fascinaría ir a un dónde ir a un concierto de cualquiera para serles sincera. Quizá tengo sí una lista de mis artistas favoritos. Pero bueno, ese es otro tema. El video Alejandro Sanz con Niña Pastori, muy bonito, me gustó la combinación de voces de los dos Se nota, la música es increíble, la música es mágica, la música une a todo el mundo La música une al mundo entero, de verdad, así lo pienso yo, esa es mi opinión Me gustó muchísimo el estilo de Niña Pastori, jamás la había visto, muy elegante, muy profesional Me encantó su estilo, se le ve súper simple también, pero muy linda, muy muy bonita Alejandro Sanz es arte, para mí cuando yo veo a Alejandro Sanz es tremendo artista, o sea, increíble y es muy mágico Es todo arte, así lo veo yo, muy elegante también, muy profesional Me gustó esta colaboración muchísimo, me sorprendió Y me pareció que Alejandro Sanz en algún momento se emocionó durante la presentación Pero quién no, o sea, con tremendos nombres, porque ustedes me han comentado Que Niña Pastori tiene un trayecto largo, es conocidísima en España Y me encantó el respeto mutuo, se ve, se siente cuando están los dos en tarima Cuando Alejandro Sanz y los dos se abrazan y se besan porque se quieren mucho, se respetan mucho Me gustó muchísimo esto, no sé quién tocaba el piano también, muy lindo, muy mágico Perfecto, el hombre que tocó el piano El estadio se ve que está completamente lleno, o sea, cuando hacen la vista desde arriba Increíble porque está repleto, no hay espacio para más Qué lindo estar en un concierto así El público y ahí mostraron a diferentes mujeres cantando las canciones Muy emocionadas, había una muchacha llorando también Y esa soy yo cuando esté en un concierto de estos, señoras y señores Porque disfrutaría el concierto al máximo Y creo que lo viviría completamente Me encantó este video, me encantó la canción Muy linda la letra de la canción Y fueron dos canciones Me gustaron muchísimo las dos canciones El estilito de Niña Pastori me gustó porque es muy español Me encantó eso, se le ve así bien segura de sí misma Bien firme cuando está cantando Y me gustó bastante eso Me encantaron ambos artistas Los dos están muy lindos, muy profesionales Muy mágicos, espectaculares en verdad Dime, ¿a ti te gustó este video, este concierto en vivo? ¿Hay otros videos que también deberíamos verlos de estos artistas? Déjame tus comentarios abajo para poder leerlos Y nos vemos en la próxima, chao Gracias por ver el video